Hoy presentamos, hoy el día de hoy se presentó ya la demanda de extinción de dominio de la casa de Alejandro Moreno, hecha con el dinero del pueblo. Esta es la primera vez, es la primera vez que se hace en nuestro estado. Nosotros lo lucharemos, creo que este es mi deber y creo que hay un gran sentimiento del pueblo, es una majadería, es una bofetada al pueblo cuando uno ve esas mansiones. Así que, bueno, ya se dio un paso importante. Yo por mi parte solamente les digo, yo no quiero tener ni casas alitosas, ni quiero tener poder ni dinero para someter a mi pueblo. Lo único que quiero es servirles con toda la pasión y toda la fuerza. Ha sido una ilusión, un sentimiento interno que he guardado desde niña. Y aquí estoy con ustedes para no venir aquí a vivir cinco o seis años de gloria y de señora gobernadora. Quiero ser una más entre ustedes, quiero ser parte de esta tierra, quiero ser una campechana de la que ustedes se sientan orgullosos. Tómala, agárrate alito, hasta en la calle te van a dejar. Va la Fiscalía de Campeche por las propiedades del dirigente del PRI. Así lo anunció Laida Sansores en el marco de su segundo informe, informe de resultados. Esto fue lo que sucedió en Campeche y es lo que los medios callan. Hoy presentamos, hoy el día de hoy se presentó ya la demanda de extinción de dominio de la casa de Alejandro Moreno, hecha con el dinero del pueblo. Esta es la primera vez, es la primera vez que se hace en nuestro estado. Nosotros lo lucharemos. Creo que este es mi deber y creo que hay un gran sentimiento del pueblo. Es una majadería, es una bofetada al pueblo cuando uno ve esas mansiones. Así que, bueno, ya se dio un paso importante. Y la última noticia es que muchos ya lo saben porque aquí corre el rumor, pero como más fuerte que el río embravecido. El primero de septiembre hay un hecho histórico que conmueve a Campeche. Por primera vez, el informe del presidente no será en la Ciudad de México, sino aquí en San Francisco de Campeche. En Campeche, Ulumelbala, para júbilo y orgullo de todos los campechanos. Imagínense, al terminar su quinto informe de gobierno, de este gobierno tan exitoso, de aquí además se hará la prueba dinámica que partirá de Campeche, Mérida, y llegaremos a Quintana Roo para visitar a Mara. Así que, nos da un gusto para la península del sur sureste, a quien él vino a levantar de este adormecimiento en el que vivíamos. Ya solo quiero terminar diciéndoles unos comentarios. Bueno, nuestra cultura maya, milenaria, nuestra lengua indígena, pues son un tronco de nuestra identidad, de nuestra raíz viva, que se enraizó en nuestra esencia y que debemos nosotros preservar. Es un orgullo. Por eso, chicos, hagan, sigan estudiando y promoviendo su lengua. En nuestro pasado señorial debemos abrazarlo. Y nuestro Calamul, este Nueva York del mundo maya, sentirnos orgullosos y darlo a conocer al mundo. Primero, tuvimos muchos avances este año, como ustedes vieron, y realizamos acciones importantes. Pero, ¿qué ves lo que pasa? Que a pesar de todo lo que vimos, hay algo que nos sigue preocupando y que nos sigue doliendo. Cuando se habla de crecimiento económico, de los 32 estados que hay en la República, Campeche, en crecimiento económico, ocupa el lugar número 33. Estamos bajo sed, bajo cinco estamos en Campeche. Entonces, digo, ¿por qué haciendo tanto nunca podremos crecer? Esto realmente nos duele y creemos que tiene que haber otras acciones paralelas para que Campeche pueda dar el gran salto. Necesitamos que haya infraestructura, necesitamos que haya energía, que haya gas, como decía aquí Carlos, que haya la electricidad, sino que haya inversiones, sino nosotros nunca pasaremos de ser un estado bonito, pero que ni siquiera puede desarrollar la industria turística como se merece. Aquí tuvimos estos avances, pero creemos que con el Tren Maya va a ser un motor que nos dé aliento para impulsar, para despertarnos. Es un fuerte impulso para este estado. De cualquier manera, nosotros sabremos aprovecharlo. Y vamos a seguir luchando y seguir tocando puertas para que esto pueda tener la respuesta que merece este pueblo de Campeche. Porque en este lugar de crecimiento estamos así, pero desde hace muchos años no avanzamos siempre en el último lugar Campeche. Ahora, además, tuvimos que devolver 150 millones de pesos porque ya no somos el primer lugar como estado petrolero, ya nos gana Tabasco. Y cuando fuimos el primer estado petrolero, el primer lugar, cuando nosotros un solo pozo producía 2.600 millones de barriles diarios, un solo pozo, hoy todos los pozos producen 1.900 millones de barriles diarios. Y sin embargo, ¿cuándo tuvimos ese crecimiento? ¿Cuándo pasamos a estar entre los primeros lugares de esta nación? Nunca. Y eso llega a llenarte de indignación, de preocupación. Sabemos que no estamos solos y que es posible que si nosotros nos unimos y que esta es una convocatoria que hacemos a todos los que amen Campeche, a los empresarios, a los que, les digo yo, a los jodidos y a los requetejodidos, a los que puedan dar algo para unirnos y hacer crecer a nuestro estado, esta es la hora. Esta es la hora porque tenemos presidente, tenemos quien nos dé la mano y porque tenemos hoy la voluntad. Campeche tiene hambre, hambre de ser, hambre de crecer y estoy segura que todos juntos sí podremos seguir adelante y hacer crecer este estado que merece un mejor destino. Son momentos que a nosotros nos llenan de indignación, pero también de esperanza cuando uno ve la mano amiga y la siente, la mano amiga del presidente Andrés Manuel. Ya le prometí yo que nunca más nos vamos a quejar, nunca más, como decía Neruda, vamos a voltear hacia atrás, hacia nuestra casa rota y nuestro Campeche muerto. Ya creo que estos son tiempos superados y hoy tenemos que ver a Campeche con otra visión y que nos renazca nuevamente la esperanza. A las mujeres les digo que mientras los hombres alucinan ser dueños de ti, dueños de todo, dueños de nada, nosotras estamos tejiendo sueños, resquebrajamos montañas, perseguimos la luz del sol, nos sublevamos y encendemos la llama. A las mujeres las convoco porque van a ser la punta de lanza como lo fueron en el 97 para sacar este estado. Ya verán qué actividades vamos a hacer para sacar este estado adelante. A mis sobrinos, los hijos del delirio, así ya saben, en Sobeesh, los hijos del delirio, los que son capaces de imaginar y de hacer lo que otros no se atreven, a ellos les pido que se atrevan, que nos declaremos en rebeldía, porque la rebeldía tiene los mismos procedimientos de la magia, decía Octavio Paz. Libera el conjuro, se requiere una fuerza interior, se aprende a decir no a los dioses oscuros y sí a la voluntad humana. Nunca más viviremos de rodillas, nunca más un Campeche que acepte, que viva en la mediocridad y que acepte como resignación los dictados de los poderosos. Campeche tiene con qué y tiene con quiénes. Y vamos a escribir juntos una nueva historia. Creo que a todos ustedes, si estamos juntos, podremos escribir un nuevo presente. Y a Andrés Manuel le decimos que pase lo que pase, que llegue a donde llegue. Agradecemos este golpe de buen viento. Algo apareció en el aire inmóvil en momentos de desesperanza. Un solidario sonido en la ventana que nos ha hecho recuperar la fe y la esperanza de seguir adelante. Hay alas para que las alas vuelen. Hay mañana. Y en cada sueño, en cada vuelo, el pueblo que te amamos, Andrés Manuel, lleva tu huella. Tu hermano Andrés, el hijo de la milpa, tú que llevas todos los colores del maíz tatuados en la piel, tú como el caballo de fuego serás historia y leyenda. Y yo por mi parte, solamente les digo, yo no quiero tener ni casas halitosas, ni quiero tener poder ni dinero para someter a mi pueblo. Lo único que quiero es servirles con toda la pasión y toda la fuerza. Ha sido una ilusión, un sentimiento interno que he guardado desde niña. Y aquí estoy con ustedes para no venir aquí a vivir cinco o seis años de gloria y de señora gobernadora. Quiero ser una más entre ustedes. Quiero ser parte de esta tierra. Quiero ser una campechana de la que ustedes se sientan orgullosos. Yo los tengo en mi corazón. Yo me siento muy orgullosa de ustedes. Son mi pueblo, son mi vida, son mi amor y son mi todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Inyamil Mesh. Inyamil Mesh. Gracias. ¡Gracias! 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 Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.